voy a pasar a tomarte pues el sonido de tu corazón ya sé cuánto que no puedes dormir voy a tratar y a probar con diferentes almohadas para ti, tengo esta otra almohadita es como de peluchito, creo que con esta ya te vas a sentir más cómodo a ver ¿qué tan cómodo y tan relajado te sientes con esta almohada? este tecito te va a ayudar a dormir un poco otro método que es muy eficaz para dormir es hacerte un pequeño masajito en el cuello, voy a empezar bueno, entonces voy a ponerte este parchecito para refrescar un poquito tu frentes ahí está perfecto, el siguiente por favor si, si, sigue porfa, y acomódate aquí, acuéstate perfecto, bueno regálame tu nombre por favor si, si, bienvenido a la clínica del sueño pues yo soy la doctora Vivalen y este, estás en el estudio de el sueño, vale entonces, voy a hacerte unas preguntas, pero antes voy a revisarte rápidamente tus signos vitales y tus reflejos también un segundo bueno, voy a palpar tu rostro un momento y ya seguiré con el procedimiento, vale bueno, voy a pasar a tomarte pues el sueño de tu corazón a ver por favor, respira profundo y exhala bien, perfecto bien, perfecto bueno, ahora sí, voy a revisar rápidamente los reflejos de tus ojos listo, perfecto bueno, vamos a seguir con las preguntas, ¿bien? bueno, la primera es ¿hace cuánto que no puedes dormir? sí, entiendo sí, dime sí, no te preocupes, todo esto está siendo monitoreado, pues porque es el estudio del sueño, vale exacto exacto bueno, ¿cuándo logras dormir? ¿cuántas horas duermes? más o menos cinco horas vale, comprendo ¿comes mucho? ¿sueles comer mucho antes de dormir? ¿no? bien Walmart sí, eso es sea restoration przed usas con frecuencia el celular o el computador antes de dormir antes de dormir en donde vives hace mucho frío, o es cálido, frío, entiendo, sí y duermes, sí, a la misma hora obtienes un horario fijo, ¿no? entiendo vale, sí, listo, bueno, vamos a pasar a hacer algunas pruebas, vale yo te voy a ir explicando todo, así que no te preocupes bueno, primero voy a empezar con las almohadas y voy a tratar de acomodarte mejor entonces, para tener un buen dormir toca empezar pues por una buena almohada también si puedes conseguir un mejor colchón, obviamente sería magnífico vale, entonces, voy a tratar y a probar con diferentes almohadas para ti tenemos esta almohadita que es de seda como ves, es muy, muy suavecita y esta también tiene como un tip de belleza adicional que te ayuda a controlar mucho el frizz vale, entonces vamos a probarla, vale, aquí a ver qué tal entonces, te la voy a acomodar detrás tuyo a ver bueno, qué tal, sí, la sientes cómoda sí, entiendo bueno, entonces probemos con otra almohadita un poquito más suavecita, vale sí, yo sé que la seda puede llegar a incomodar, pero no te preocupes bueno, tengo esta otra almohadita es como de peluchito la verdad es que también es muy, 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 muy cómoda, mira esto sí, es mucho más cómoda esta bueno, sí, por fa, si quieres, deja la otra almohadita ahí de lado perfecto bueno, voy a ponerte esta almohadita te la voy a acomodar lo mejor posible y creo que con esta ya te vas a sentir más cómoda, vale a ver por aquí a ver eso es lo acomodamos perfecto bueno, déjame yo pongo la otra almohadita a este lado listo, muy bien entonces dime qué tal te pareció esta almohada y de 1 a 10, calificalo con tu comodidad perfecto sí, exacto 1 es el menos cómodo y 10 es muy cómodo le das un 7 perfecto que te pongo 2 de 1 a 10 qué tan cómodo y tan relajado te sientes con esta almohada 7 7 también y de 1 a 10 qué tanto sueño tienes en este momento un 5 vale, entiende, entonces vamos por buen camino vamos a pasar a hacer otro consejo o tip para que logres descansar, otra prueba mejor dicho y esta es con unos tés hay un bueno, existen varios tés excelentes para que logres dormir más rápido y más relajado vale aquí tenemos una cajita con tés listo y aquí tenemos un té bueno, este es un té verde que es perfecto para dormir vale también tiene otros beneficios pero pues lo que nos importa aquí es que este tecito te va a ayudar a dormir un poco a relajarte también existe como el de manzanilla que es perfecto para eso todo eso te lo voy a anotar como un consejo para que logres dormir mejor vale bueno vamos a preparar el té esto pues es agüita vale en este momento el agüita está tibia pues puedes hacerlo preferiblemente con agua caliente pero pues aquí tenemos agua tibia permíteme y listo bueno, dejamos reposar un poquito que pues el tecito suelte como su beneficio sí, exacto y te la tomas, vale vamos a ver qué tanto te ayuda y qué tan bien es el efecto del té sobre ti a ver, aquí te lo paso sí, puedes dejarlo si quieres, hay un momento perfecto bueno, mientras te tomas voy a ir anotando unas cositas, vale bien, perfecto y dime, qué tal te gustó el té bien, entonces respóndeme las preguntas que te voy a ir haciendo bueno, califica mejor de 1 a 10 ay, pero permíteme yo, me acomodo esto ya bueno, de 1 a 10 ¿qué tan relajado te sientes después de tomarte el té? 8 y bien, y bueno, en cuanto a tu estado físico en general ¿te sientes más relajado de 1 a 10? un 5 de relajación bien y bueno, en cuanto a sueño tienes bastante sueño poco listo, entiendo, sí sí, un 5 listo bueno otro consejo que te doy es que también puedes tomar leche tibia, vale sí o alguna bebida caliente que no sea como muy pesada y que no tenga cafeína, claro está entonces la leche te va a ayudar mucho a dormir más rápido la leche tibia listo, perfecto bueno vamos a pasar a otro método que es muy eficaz para dormir y es hacerte un pequeño masajito en el cuello, vale vamos a ver que tan bien funciona en ti permíteme yo, me pongo los guantes perfecto perfecto listo listo voy a hacerte un masajito en el cuello si puedes cerrar los ojos si lo deseas para mayor relación vale, voy a empezar vale, voy a empezar buenas pues y jamésito a estamos en el cuello en la cuello estoy en el cuello vamos a poner en el cuello en el cuello vamos a empezar en el cuello del cuello masajito en el cuello y bien, perfecto qué tal? te estabas quedando dormido? me alegra mucho de escuchar eso que sí vale, ya lo voy a notar a este le das un 10 en definitiva, te llegué fue muy efectivo, te relajó mucho, sí entiendo perfecto y bueno, alguna vez has ido a algún spa, no? bueno, creo que bueno, algo muy sincero que tengo que decirte es que obviamente no todos los días uno va a tener a alguien que le haga un masaje en el cuello o que lo ayude a relajarse de esta manera vale, sin embargo quiero recomendarte dos cositas que son muy efectivas la primera existen los vídeos de ASMR con este tipo de atención personal para que logres sentir más o menos esto sí, tal cual lo que estás sintiendo aquí pero a través de una pantallita exacto ASMR significa respuesta sensorial mediriana autónoma en pocas palabras es que puedes lograr sentir algunas cosquillitas que pues son la respuesta en este caso detrás de la nuca, lo cual te va a hacer relajar mucho así que te voy a dejar unos pedidos pues recomendados por aquí en esta partecita y también pues está la otra opción es que puedes escuchar algún sonido relajante para dormir qué tal estos sonidos así aquí cerca de tu oreja existen bastantes sonidos y maneras voy a dejarte ahora un momento con un sonido súper relajante que es como el que más ayuda a dormir a las personas vale, así que voy a ponerlo a que lo escuches mientras yo tomo nota de unas cosas bueno, bueno, no te lo siento 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 pero analítensas puedes pegarle a las gravuras yo lo siento te lo siento en el mundo te lo siento ¿Listo? Bueno, ¿qué tal lograste relajarte un poco? Bueno, de 1 a 10, ¿qué tan relajado te sientes en este momento con la música? Bueno, con el sonido que acabas de escuchar 1 a 8, perfecto, listo, bueno, ¿crees que puedes escuchar más de estos sonidos y lograrte dormir? ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, en cuanto a lo de ASMR, ¿qué puntaje le das? Un 8, sí, quizás es porque no has explorado bien la categoría, porque hay muchas, así que te lo recomiendo un montón Bueno, para continuar voy a usar un parchecito de estos en tu cabecita, eso lo que va a hacer es que, bueno, más que todo en la frente Lo que va a hacer es que te va a refrescar esta zona que cuando uno está estresado mantiene mucho más caliente de lo normal, ¿vale? Entonces te voy a poner un parchecito de estos Listo, mira, son estos Te voy a poner este parchecito en tu frente y te voy a hacer un masaje en las sienes Esto sí lo puedes hacer tú mismo cuando te vayas a acostar a dormir Bueno, entonces voy a ponerte este parchecito para refrescar un poquito tu frentecita Perfecto, y voy a hacerte un masajito en las sienes, ¿vale? Dame un segundito, me pongo los cuentescitos Sí, entiendo, bueno, de 1 a 10, permíteme yo ya te lo quito Eso es, de 1 a 10, ¿qué tan relajado logras sentirte? Sí, bien De 1 a 10, ¿qué tanto disminuyó tu estrés? Perfecto Listo Bueno, para lo del frío, que me dices que vives en un lugar frío Lo primordial es que logres calentarte las extremidades a cómodo de lugar Sí, puede ser con botellitas de agua caliente o bolsitas de agua Sí, que te calientes las manitos Y los pies ¿Vale? Listo Eso sería todo por hoy Sí, hay muchísimos más consejos, pero estos son como los primordiales También si puedes usar estos Estarían perfecto Sí, son antifazos para que logres dormir como un bebé Vale, que estés muy bien, ya puedes levantarte Y pues apenas tengamos los resultados de tu estudio Yo te mando los consejos y los tips ¿Vale? Bueno, que estés muy bien Hasta luego Hola chicos Hola chicas Bueno, espero que les haya gustado mucho Este video de clínica del sueño Y se haya relajado mucho, 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 mucho Y ya, eso sería todo por hoy Quiero que vean mi antifaz Está doliendo Y la verdad, esta perspectiva de la cómoda Me ha relajado mucho, mucho, mucho Así que bueno, eso sería todo por hoy Muchas gracias por ver Y muchos besitos ¡Gracias!